¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva las fuerzas y fuerzas de seguridad del Estado! ¡Viva! ¡Sobre todo las que se mantengan leales! ¡Visto! ¡No nos engañan, Cataluña es España! ¡No nos engañan, Cataluña es España! ¡Es solo! 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 ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva la Policía Nacional! Son dos millones de astalos con cuatro esteladas por tener un presente largo para seguir andando ¡No nos engañan, no nos engañan! ¡No nos engañan! ¡Viva la Policía Nacional! ¡No nos engañan! ¡Viva la Policía Nacional! Gracias.